Este es el baile de la iguana. Este baile típico un guerrerense se lo aprende desde que están en pañales, pues es muy tradicional, ya que se baila en cualquier celebración o evento que se realiza dentro del estado. Este baile nació durante la época colonial. En el baile de la iguana, la mujer zapatea graciosamente mientras el hombre se arrastra por el suelo sacando la lengua e imitando el comportamiento de una iguana que se encuentra en celo.